¡Vamos! 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 ¿Qué campeón? ¿Disfrazado? ¿Y no tienes a dónde ir? No tienes el instinto asesino. Yo te lo puedo enseñar. ¿Eso crees? Quizás algún día nos podamos subir al rin tú y yo. ¿Podríamos hacerlo ya? ¿O... ¿Tienes miedo? ¿Ya pediste tu último deseo? ¿Notaste que hay sangre en la luna hoy? ¡Vamos! 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 La clave para ganar es aprovechar la debilidad del enemigo. Saber atacar es la lección dos. ¡Está bien, amigo! ¡Ya es suficiente! ¡Nunca es suficiente! ¡Vamos! Terminó la clase, campeón. ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Ahhh! ¡Oh! ¡Miren esto! ¿Cómo estás? ¡Hola! 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 Muy bien, ¿qué tenemos aquí chicos? Cuéntenme. Detective, tenemos un boxeador muerto, Eddie Cunningham de 33 años, campeón mundial de peso liviano, hallado en el ring esta mañana. Alguien nos mató a golpes. Ah, bien. Creo que tenemos un nuevo campeón. Es lo último de nuestro amigo. Con este llega la cuenta a tres. Eh, sin testigos ni huellas. Solamente mucha sangre e intestinos. ¿No pudo dejar una nota de suicidio? Chicos y chicas, al parecer tenemos... un homicidio. ¿Qué diablos está pasando? Ajá. Chuck, el jefe en la línea dos. Jefe, ¿en qué le puedo servir? ¡Maldición! ¡Necesitamos respuestas, hijo de perra! Trabajo en eso. ¡Tú te reportas a mí! ¡No tengo que estar buscándote, maldición! Jefe, jefe, cuide su lenguaje, ¿sí? ¡Eres mi peor pesadilla! ¡Eres patático! ¡Sí, señor! ¡No eres nadie! ¡Sí, señor! ¡Sólo toma fotos cuando las fuertes ocurren! ¡Maldición! ¡Necesitamos respuestas, hijo de perra! ¡Tú te reportas conmigo! ¡Yo no tengo que buscarte! ¡Tú no eres un detective! ¡Ah, hijo de perra! ¡Eres mi peor pesadilla! Chuck, ¿sí? Esto llegó anoche antes del asunto del boxeador. Ponlo en la cartelera. Misma esencia varía en el tema. ¿Por qué no me lo dieron anoche? Estaba anexado a un correo del jefe. ¡Maldición! ¿Qué fue eso? No dañes un momento. ¡Oye, haz tu maldición! Nadie se meterá conmigo, nena. No seas estúpida. Muchas gracias. Vamos, regresa aquí, perra. Mi suerte con los hombres es mala. ¿Roxy? Tu suerte está a punto de caer. ¿Encontraste algo? Me encontró a mí, Crotch. Me llamo Dodge. No lo será después de hoy. ¿Qué noche? Está como para bailar. Bajo la luna. Muy bien. Bailemos. Amigo, vamos. Discutamos esto, por favor. Claro que no. Eres mío. Muy bien. No lo es. ¡Ah! ¡Ah! ¡Tanace! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué no eres mejor? Murió por trauma craneal Los huesos de sus extremidades fueron destrozados Murió con mucho dolor El asesino sabe de anatomía La destrucción fue sistemática, precisa Cada golpe afectó un área vital, un centro nervioso o meridiano Tiene una firma, la reconozco ¿Hay evidencia de armas o mutilación después de la muerte? Al parecer no usó armas Pero no había visto heridas como estas En cuanto a la mutilación, lo que le importa es la pelea En cuanto mueren, todo termina Gracias ¿Qué hay de la testigo? El asesino logró desmayarla No la lastimó, pero no pudo verlo claramente De todas formas, se está viendo fotografías de maleantes en este momento Con este ya son cuatro, ¿no es verdad? Mira, te asignaré ayuda para esto Quiero que vayas a ver a un sujeto Pero jefe, yo no necesito ayuda Sí, cómo no Tenemos cuatro cadáveres Y además de eso, un loco de la tecnología que envía mensajes por computador Acerca de las muertes Y no estamos más cerca de resolver esto de lo que estábamos el primer día Las muertes resultan ser cada vez más frecuentes Lo cual es un mal signo Olvidé algo Jefe, es que... No, señor, cállate Yo trabajo duro ¡Cállate! Me están atacando de todos lados por este caso E intento detener las muertes Eso es todo Qué enojara, ese es su nombre Era el jefe de la sección de asesinatos en serie antes de que llegaras Era uno de los mejores descifradores del país Se retiró hace algunos años ¿Un descifrador? ¿Qué diablos es eso? Como sea, aquí está su dirección Intenta recortar esto Su último caso lo mandó al hospital Casi lo manda al cementerio No te muevas, papá No atornudes, papá ¡No! 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 ¡Idióta! Oh, lo siento, no vi hacia dónde iba, señor ¿Lo siente? Sí, lo sentirá Pagaré por la lavandería de su ropa Veinte dólares será suficiente Gracias Oye, Karateka, parece que te orinaste Oye, muéstrame lo que tienes, Jackie Chan Te sacaré esto de las entrañas Ya le dije que lo sentía, golpearme no secará su camiseta Pero me hará sentir mucho mejor de lo que ahora estoy ¡Déjalo en paz! ¿Estás bien? Ajá Espérame aquí, no tardaré ¡Ey, vayan! Lamento que vieras esto ¿Estás bien? ¿Tú no estás? No me gusta que peleen No me gusta pelear No tenía otra opción Nadie lastima a mi familia Temía que te lastimaran ¿Lastimarme? Soy Superman, lo sabes ¿Superman? ¡Vamos a volar! Hola, estoy buscando a Ken O'Hara Únase al grupo ¿Él no está en casa? Él murió ¿Murió? Yo creí que... Cuando regrese con mi hija Nuestra hija Estará muerto Ya entiendo, están divorciados Separados Hoy es su tarde con Loren y prometió no traer la tarde En mi opinión es muy desconsiderado, no sé cómo puede resistir Es difícil En verdad es muy difícil Mi nombre es Megan Chuck ¡Oh, oh! Para usted ¡Oh, gracias! No conozco a su esposo y la verdad no quisiera hacerlo ¿En dónde estaban? Divirtiéndonos No sé si tú comprendes ¿Verdad, Loren? Sí, mamá Debiste ver con la papá Ahora no, cariño Tenemos una cita Seguro que la tienes Prometiste traerla a tiempo Es tu responsabilidad ¿Verdad, Chuck? Sí, por supuesto que sí No se meta, Chuck Tiene razón, debería escucharla ¿No se te hace tarde? Así es Loren, despídete de papá Adiós, cariño Te quiero, Superman Y yo a ti, cariño ¿Te perdiste, Chuckie? Lárgate En realidad vine a verte a ti, Superman Bueno, no es nada personal, pero... Lárgate El jefe Hutchins me envió a verte ¿Hudson? ¿Tú no eres...? No, será que puedo entrar ¿Acaso es verdad? Saludes para Hutch Conduce con cuidado Está siendo sutil, Ken Bueno Si quieres que me vaya kilometers ¡Sú pula! ¡Sú pula! No... Me digas ¡Bien! ¡Sú saluda, differentiation! τoma Toma Toma eta Toma Toma Insign Adiós applied Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tu espíritu está sucio. Gracias por ver el video. 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 ¿Quién? ¿Quién es el campeón? Ahora... ¡Yo! ¡No! 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 No! ¡No! 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 No tiene ni idea, ¿verdad?! Por eso estás aquí, para salvar nuestras almas, ¡tienes alguna idea! Petri Benzio. Unas cuantas. Este es un asesino muy ordenado. Alguien que planea. Los asesinatos no son al azar ni por el calor del momento. Sólo mata a quienes quiere matar. Víctima de bajo riesgo en áreas de bajo riesgo sin testigos. Todo muy bien planeado. Su comportamiento muestra personalidad Y este es muy controlado, muy organizado Su tiempo no tiene igual Ahora, estaba pensando... Permíteme detenerte aquí Porque verás, no me importa lo que pienses Mira Superman, yo sé quién eres Sé que dejaste la fuerza por miedo Así que no puedo asociarme con alguien que se asusta cuando enfrenta al enemigo Así que puedes tener todas las teorías que quieras y escribir los estúpidos reportes Pero asegúrate de alejarte de mí cuando todo esté complicado ¿Quedó claro? Sí, muy claro Bien Entonces, seguro tendrás tu propia oficina, Ken Debo revisar una teoría, yo te llamaré Necesito copias de todo lo que tienes sobre el caso para mis reportes Claro, ve con la secretaria y que tengas buen día No Druckes de todo lo que tienes Conseguimos explicar ¿Vamos? Noonne No, no, no ums No, no, no No, no No, no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La víctima vivía aquí sola. Kelly, ¿eres tú? Tío Ken. ¿Tío Ken? Sí, ella es la hija del maestro tocaído. ¿Qué? Su hija adoptiva. Lamento su pérdida, señorita, pero debo hacerle algunas preguntas. Por favor, vamos a la estación. Bien, no te preocupes. Podemos hacer eso mañana. Ah, la policía la hospedará en un hotel. ¿Tienen alguna pista? Sí, eso es lo que hacemos aquí, investigarlas. A mí me pareció que estaban peleando. Bueno, ¿por qué no te quedas en mi casa mientras tanto? Yo puedo llevarte. Tengo quien me transporte y me quedaré en casa de Carol Hartman. ¿Sabes dónde es, verdad? Sí. Me alegra verte, tío Ken. ¿Nos veremos? Claro. Vamos. Adiós. Debimos interrogarla esta noche, tío Ken. Mira, no tomes decisiones para las que no tienes autoridad. Mañana la interrogaré. ¡Ah, ah, ah! Cuando yo sea la gallina retirada y tú estés a cargo, podrás tomar decisiones. Mira, pedazo de imbécil, para mí la noche terminó. ¿Tú sigues escondiéndote por ahí? Ya terminé de hacerlo. No había señal de entrada forzada y la explosión fue bastante primitiva. Solo gasolina y una barra de dinamita. No vi temporizador, así que debió estar esperando al detective Baker. Sí, ¿cómo sabes eso? Porque lo encontré al esconderme. Él esperó a que Baker fuera corriendo. Quizás esté conectado al sistema de localización. Él puede rastrear las patrullas. Voló el lugar antes de que él entrara. ¿Para borrar sus huellas? No, no. Para enviarnos un mensaje. Las muertes son más frecuentes. Y él está mejorando. Como si estuviera aprendiendo. Se está volviendo seguro. Por eso nos envía mensajes al computador. Se burla. Este sujeto tiene mucha tecnología. Estoy un poco perdido. Conozco a un hacker por un caso de hace muchos años. Quiero verlo y que me aconseje sobre el fin del computador. Bien, bien, bien. ¿Qué hacen ahí parados? Ya nos vamos. Tío Ken. Tío Ken. Te estaba esperando. Kelly, ¿qué haces todavía aquí? Quiero estar en esto. Debes mantenerte fuera. ¿Pero qué estás diciendo, tío? Él era mi padre. Ve a casa, Kelly. Te llamaré cuando sepamos algo, ¿bien? Por favor, ve a casa, ¿sí? ¿Sí? Es valiente al querer cooperar con nosotros. ¿Y qué le pasa al auto? No otra vez. Bueno, si estás conmigo juegas bajo mis reglas. ¿Cuál es tu relación con Kelly? ¿Kelly? Ella es como mi hija. Ya entiendo. No creo que tú seas su tipo. ¿Oh, en serio? ¿Por qué? ¿Porque soy negro? No, porque eres un imbécil. Al menos no eres racista. Justice vive a la vuelta de la esquina. ¿Y el sujeto es peligroso? Solo si eres alérgico a la mala higiene. Bueno, mejor sígueme. No, tú toma por el corredor. Primera puerta a la izquierda. Yo iré por detrás, por si acaso. No, 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 yo iré por detrás, por si acaso. Apuesto a que eres linda, ¿cierto? Ellos eran amantes liberados. Por cierto, ¿te gustaría que me librara de este sustén? Así es, nena. Deberías quitártelo. Sabes exactamente qué decir. ¡Maldición! No te fríes, ya regreso. ¿Quién es? ¡Policía! Debo hacerle unas preguntas. ¿Qué tipo de preguntas? ¡Abra la puerta! Un momento. ¡Allá voy! ¿Vas a algún lado? Me recuerda al Justice Detective O'Hara. ¿Dónde? Claro. ¡Abre la puerta! ¡Vamos! ¿Lo buscabas a él? Molestaste al sujeto equivocado. Y ahora vendrás conmigo. ¿Por qué no hice nada? Lleva tu vaselina, chico computador, porque la necesitarás. Tú lo hiciste, ¿verdad? ¡Tú lo hiciste! ¿Te refieres al computador del banco? Yo no lo hice. Sí, a eso me refiero. Ah, lo siento, Justice. El detective Baker y yo no siempre estamos de acuerdo. Vamos, Baker. Necesito su ayuda en la investigación. Sí, sí, yo lo ayudaré. ¡Cierra la boca! No saldrás de esta basura inmunda. Vamos, dijo que ayudaría. Sí, sí. ¿Ayudarás, verdad? Sí, sí, haré lo que sea. Siéntate, Justice. Siéntate. Ah, genial, amigo. ¿Qué tecla presionaste? ¿Puedes rastrear correos, archivos de video y mensajes? Sí, no es difícil. Esto llegó a la estación. Hasta luego, nena. Espérame. Vives como una sabandija. ¿Cómo lo resistes? No hay dirección. No puedo rastrearla. No tengo nada. ¿Y para qué es esto? Para las noches. Así no tengo que dejar el computador. ¿Qué es, café? Orines. Orines, qué asco. Miren esto. Puedo rastrear este mensaje que está entrando ahora. ¿Para qué enojará? ¿Qué diablos? Esto es para ti. ¿Cómo sabe que estás aquí? Bien, Ken. Que siga hablando. Escribe lo que quieras y haz clic en contestar. Yo lo rastreo aquí. Sangre en la luna. Santo cielo, es él. Hazlo. Si pierde la conexión, lo pierdo. ¿Quién eres? ¿No lo sabes? ¿Qué es eso? Un sintetizador de voz. Tengo una idea. ¿Puede probar ser quien dice ser? ¿Qué te parece esto? Cielos. Que siga hablando. Ya casi lo tengo. ¿Por qué está matando? Es un juego. ¿Quién ganará? ¿Ustedes dos o yo? Sí, ya sé que Chuck Baker está contigo. ¿Sabe que estoy aquí? El sujeto lo sabe todo. Te tengo, hijo de perra. ¿De dónde? ¿Bergin? No, esperen. ¿Tainán? No. ¿Taiwán? No, es una distracción. Enlace en Los Ángeles. El sujeto es bueno. Ahora seguiré esto. Moscú. Berrín. Vamos, vamos. Yo puedo hacerlo. Dime, ¿lo encontrarás o no? Sí, eso hago. Miami. Harrisburg. Esperen. Bingo. Su última ubicación es la calle Adán 843, número 21. Dios, eso es aquí a la vuelta. Vamos, amigo. Vamos. Sigue hablando con él. No, maldición. Vamos, amigo. Vamos, vamos. Vamos. Sigue hablando con él. Eres muy astuto para ser un viejo retirado. Olvídate que soy gallín. Sí, además, eso. Vamos. ¡Él es triste! ¡Él es triste! ¡Maldito seas! ¡Lárgate de mí! ¿Qué le hiciste? ¡Largo! ¡No te quiero ver! ¿Qué le hiciste? ¿Y tu arma? No uso armas. ¿Y por qué no la usas? ¿Estás listo? Vamos, debemos tener un plan. Yo abro la puerta. Tú entras y aseguras el lugar. Yo te cubro el trasero. ¿Ese es el plan? ¿Un blanco sin arma me cubrirá el trasero? No. Yo abriré la puerta. ¿Por qué? ¿Por qué? Es tu maldita idea. Por eso. Ustedes siempre mandan al negro por delante, pero eso se acabó, amigos. Ya no... Bueno, está bien. Entraremos los dos. Uno. Dos. ¡Alto, policía! ¡Nadie se mueva! ¡A menos que estés creciendo! ¡Sienta tu trasero! ¿Dónde está el computador? ¿Dónde diablos está? Oye, Ken, ve a revisar atrás. Yo los vigilo. ¿A quién le hablas? Cierra la boca. Ve por detrás. Estás solo, amigo. ¿Quién? ¿Dónde está el apoyo? ¡Aquí tengo tu apoyo! Maldito piedoso, hijo de perra. Al parecer, tu socio te dejó solo, amigo. No es mi socio. Para su información, hay dos grupos de asalto en camino ahora mismo. ¿Sabes qué? No te creo, imbécil. ¿Creerían en un grupo de asalto y una unidad canina? ¡No te creo! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡Pértice! ¿Por qué tardaste tanto? Solo esperaba el momento indicado. Pudieron matarme. No esperé tanto. Necesito que vengan a la calle Adam 843, apartamento 21. Sí. Ken, gracias. Bueno, no es nada. Sí, claro. Ahora solo debemos hallar el computador. No hay computador. No está... ¿Buscaste? Sí. Espera, 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 amigo. Déjame entender esto. ¿Siete contra uno y tú buscaste el computador? Sí, lo hice. Súperalo. ¿Preferiste...? ¿Eh? ¡Imbécil! 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 Chuck Baker, mago esforzado y detective todavía más esforzado. Habiendo resurgido desde su retiro, el detective Ken O'Hara sabe que esto es demasiado para él. Su miedo lo traiciona. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué diablos haces, amigo? Tenemos compañía. ¿Qué diablos haces, amigo? Pero, vamos, yo tenía que hacer algo. Es un asunto policíaco. Olvídalo, Chuck. No es ilegal que lo siga. No te metas en nuestro camino. No te metas en nuestro camino. ¿R지도? ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! Sí, muy bien. ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! 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 es ven con papá, anda así. Hola, ¿cómo te llamas, nena? Ven aquí y siéntate conmigo. Tengo algo para ti. Oye, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? ¡Maldición! ¿Qué o qué? ¿Vienen con frecuencia? Yo pensé que iban a la iglesia. Ya me estoy cansando de jugar a seguir al líder. Tío Ken, no se vayan aún. Las chicas tienen las tangas sueltas. Hola, nena, ¿por qué tú tienes las tuyas aún? ¡Ten que cuidado! ¡Vamos, por favor! Oye, oye, no deberíamos... Tranquilo, Chuck. Ella no necesita ayuda. Él no durará mucho. Ella ganó las nacionales. Anda, ¿vamos? ¡Ten que cuidado! ¡Vamos, por favor! 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 Parece estar un paso adelante de nosotros Amigo, me gustaría tanto atrapar a ese maldito Debe estar dejando algún rastro, todo el mundo se equivoca Este loco no, aún no Mira el reporte de nuevo, quizás se nos pasó algo Sí Todo esto es normal, tú hablando con él, él poniéndote carnadas Es ingenioso para esto No le des crédito por esto, no le des personalidad, ¿entiendes? Los asesinos en serie llenan un perfil blanco entre los 40 años Con experiencias definidas, abuso sexual, problemas de sexualidad Hey, hey Solo intentaba conversar, ¿puedes olvidar la lección sobre el perfil criminal? Oye, aquí hay algo interesante ¿Qué? La última línea de su mensaje Denle saludos a Jim, Jim y los héroes Hay sangre en la luna ¿Qué significa esto? No lo sé Aquí debe haber algún nexo Jim Nabos, Jim Hackman, los héroes de Hogan No, no, no hay nada aquí Puedes pensar lo que quieras ¿Qué tal Kerry? Jim Kerry, Jim Kerry, los héroes de Kerry ¿Persigue a alguien de apellido Kerry? Maldición, es una locura Vamos a comer algo, amigo Déjame llamar a Kelly Espera un momento ¿Kelly? Sí, llamo a Kelly Jim Kelly El sujeto de Enter, de Dragon, Jim Kelly Y los héroes de Kelly Gira atrás Kelly mientras buscamos a su fantasma Ella no me contesta No, 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 no No, no ¡Gracias! ¿Qué diablos? ¿Qué hacen? ¿Estás bien? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué le hicieron a la puerta? Podían tocar, ¿no? No tenían que romperla así. No pueden entrar de esa forma a mi casa. Creímos que estabas en peligro. No estoy en ningún peligro. Los dos son peligrosos. Recibimos un mensaje. Tú eres la siguiente. Vinimos en cuanto pudimos. Maldición sigue delante de nosotros. Escucha, vinimos a salvarte. ¿En serio? Sí. Bueno, háganme un favor, ¿sí? Claro. La próxima vez toquen la puerta. ¡Ahora, lárguense! Nos encantaría quedarnos, pero debemos irnos, ¿verdad, Ken? Tienes mi localizador, ¿sí? Sí, tío Ken. Tengo todos tus números. Ven. Son en verdad machos. No, 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 no. No, 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 no. Arran por Gameplay. No, 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 no. No, 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 no. Ya, ah, ah! 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 Oh, maldición, no olvide los papeles Oh, diablos No, no, debemos tocar la puerta, ¿recuerdas? Oh, sí ¡Alto, policía! ¡Alto! 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 ¡Alto, policía! ¡Alto! ¡Suscríbete! 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 ¡Alto! ¡Matición! ¡Qué bien! Veo que dejó a las chicas desnudas aquí Solo quiero su felicidad, detective Bueno, yo debo irme ¿Quién es la chica? Kelly, ¿qué haces aquí? Kelly, ¿dónde está el oficial que debe cuidarte? Trabajo contigo en el caso, Ken Soy el objetivo ¿Dónde estaría más a salvo que con ustedes? Llévame contigo, lo seguiré, tío Ken Tú lo sabes Tienes razón, ahora es un objetivo ¡Allá! 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 Él no salió de la nada. El sujeto es demasiado bueno, debió entrenarse. Nadie enseña a matar gente, amigo. Él está probando métodos de asesinato. Creemos en la efectividad de las artes marciales, pero él la está probando. Y tiene lista de víctimas. Y nosotros estamos en ella. Sí, pero ya casi terminó. Ojalá supiéramos la secuencia. ¿Quién sigue? ¿Por qué te retiraste? Estaba en asesinatos como tú. Seguía un desgraciado. Ingresé en su mente. Ya había matado a diez. Cuando lo atrapé. Pero he visto demasiado. He hecho demasiado. No quiero volver a vivir esa clase de mal. No lo necesito en mi vida. Creo que te hizo bastante daño. Casi me mata. Aniquiló mi matrimonio. Intento rescatarlo, pero... Tú lo viste. Mira... También estuve casado. Hace tiempo cuando estuve en la academia. Y terminó... Muy mal. Colpé a mi trabajo. Pero la verdad no fue eso. No lo intenté lo suficiente. Qué lástima. ¿Sabes? No te conozco mucho, pero no pareces ser del tipo de hombre que... Se rinde. ¿Tengo razón o no? No sabes nada sobre mí, Chuck. Tampoco quiero saber más, créeme. Mira... Aquí tengo una moneda. La lanzaré. Si cae cara, tú la llamas. ¿Hecho? He hecho. Aquí va. Creo que ganaste. Es solo magia. Muy bien. No puedo creerlo. Hola, Megan. Soy yo. Escucha, ¿podemos hablar? Sí, nosotros. Quiero hacer que esto funcione. Ah, ¿de compras? Toma. Brindemos. ¿Por qué? Por tu tío, Ken. Más rápido, caballito. ¡Vamos! Hay que tirarle las riendas. Hay que espolearlo. ¡Ah, el ganador! Ay, sí, por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Toma tu vinho. ¡Vamos! ¡Ah! Ah, sí. ¡Ah! Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Regan Sé que ha sido difícil Que parece como si no lo intentara Pero quiero cambiar eso Sabes, nunca se trató de falta de amor No sé cómo explicar todo esto Simplemente me encerré en mí mismo Me dejaste afuera Y no puedo Me niego a vivir así Sí, es el peor error de toda mi vida No volverá a pasar Pero necesito tu apoyo Todo el tiempo Tú lo tienes Sabes que siempre lo has tenido ¿Qué dices? ¿Podemos vivir todos juntos como una familia? Quiero intentarlo Sí, yo también ¿Qué tal si vuelven a casa el fin de semana? ¿En serio, papá? Sí, intentaré liberarme de este caso para ayudarlas Es un grandioso plan A Lauren le gustaría volver a casa Sí, sí, me encantaría, papá ¿Y qué hay de ti? También Me gustaría Oh, maldición Está bien Ah, lo siento Tranquilo, ya estoy acostumbrada Bueno, no lo olviden Fin de semana Bien Ey, cuídate, ¿sí? Cuéntenme Otro asesinato Sin armas, ni huellas, ni testigos Nada Hay unas letras escritas sobre la alfombra Gracias Estaremos aquí un rato Gracias, Bill Bien, Chuck Ah, ¿significa algo para ti? No, ¿y para ti? Una C, una H y una A Y lo que haya debajo de la mano del cadáver Hazme un favor Toma buenas fotografías y envíamelas, ¿quieres? ¿Qué creen de esto? Falta una Sí, hay una fotografía perdida ¿De quién crees que sea? Muy bien, Kelly Oye, Wix, ven Toma fotos de la pared Cuando la escena del crimen sea analizada Llévalas a la estación, es prioridad Está bien Yo creo que intentaba escribir el nombre del asesino No suena bien No escribía champaña, eso es seguro Quizá escriba algo diferente Chamber, Chamberlain, Chambermain Sí, Chambermaine lo hizo Bien, música de cámara Chambré Camaleón, camalero, camalotal, camalote Campanelo, camomila, campar Campeón Un momento Campeón Hijo de perra Estuvo aquí todo el tiempo ¿Qué? Sí, las víctimas eran campeones Los está matando a todos, miren esto Boxeo, lucha, fuerza, kendo, karate, kickboxing, maldición Todos eran campeones Ellos no lucharían entre sí, cada uno con su deporte Solo pelearon una vez ¿Ah? Y el Nexo es su padre, mi instructor Espera, ¿de qué estás hablando? ¿Recuerdas el desafío de maestros? Maldición ¿Recuerdas la final? El torneo de campeones Yo tengo unas revistas con fotografías en mi oficina, vamos Oh, aquí está Esta es La fotografía de desafío de maestros ¿Lo reconoces? La mayoría de ellos miran el metal En cajones de la morgue ¿Estará entre ellos? Eddie Cunningham Boxeador, víctima Josh Schultz, víctima Kurt McKinney, karate Mark Kramer, kickboxing, víctima Maestro Tocaído, víctima Kevin Halley, judo, víctima ¿Quiénes son estos dos chicos? El primero es Chad Atkins Practicaba Kung Fu descalificado del torneo por tener exceso de contacto Al parecer le partió las costillas a alguien Hasta ahora me gusta No te enamores, sería difícil arrestarlo Aquí dice que murió en un accidente hace tres años Maldición Bueno, denme un informe Seis muertos De los últimos en la fotografía Uno murió en un accidente Y fue confirmado, jefe Eso deja a Willy Namath Se acopla al perfil Edad, peso, altura ¿Lo reconoces, Kelly? No, la verdad todo pasó rápido No lo sé Este sujeto Namath tiene un historial increíble Ha sido arrestado varias veces por asalto Y también por intento de asesinato No es un ciudadano modelo Y empeora, señores El mes pasado estuvo por algo sin relación Pero no, lo pudimos retener Maravilloso Esta vez no se nos escapará Bueno, ¿creen que es el sujeto o qué? Todo indica que sí, jefe Atrapemos al maldito Iré por el equipo de asalto ¡Vamos! ¿Puedo ir con ustedes? Lo siento, Kelly No puedes hacerlo Quédate aquí hasta que lo atrapemos, ¿bien? Pero dijeron que estaba más segura con ustedes Sí, pero esta vez caminaremos por el Valle de la Muerte No podremos protegerte, Kelly Sabes bien que puedo protegerme sola La discusión terminó Todo está decidido Es por tu propio bien Ya vámonos Claro Debe ser por eso que me siento bien ¡Vamos! 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 ¡Déjate! ¡Es la policía! ¡No escape, que no escape! ¡Quieto! ¡No se muevan! 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 ¡Alto! ¡Alto! ¡Kelly! ¡Kelly! Kelly. ¡Qué bonita familia! ¡Qué bonita familia! Alguien debe encargarse de ellas, O'Hara. Alguien debe encargarse de ellas. Hola. Megan, ¿estás bien? Estoy muy bien. Es típico en ti dejar siempre que un amigo haga el trabajo duro. ¿Qué amigo? ¡Tu amigo! Me dijo que no podías venir y me ayudó a entrarlo todo. Escucha, Megan. ¿Dónde está ahora? Está junto a Loren. Se divierten. Mira, si puedes, vete. Si no, no dejes que sepa que algo está pasando. Voy para allá. No lo dejaré lastimarlas, lo prometo. Las amo. Tengo miedo, Ken. Lo sé, te comprendo. Voy para allá. No, no cuelgues. Deja que llame a Loren. ¿Es mi amigo, Ken? Déjame hablar con él. Ven por mí, Ken. Ken, te espero en la planta. Por cierto, ahora somos los dos. Nadie más. Solo tú o ellas mueren. ¿Qué? ¿Qué? Es evidencia. No habrá un juicio. Ahora somos él y yo. Eso es basura. Somos un equipo e iré contigo. No lo harás. Ken. Somos policías. No hacemos esto. Ken. Es mi familia. No puedo arriesgarme. Ken. Acaba con él. Gracias por venir. Te esperaba. Ojalá. Bienvenido al infierno. Bienvenido al infierno. Dime dónde están. No me matarás. Sobre todo siendo el único que sabe dónde están tu esposa y tu linda hija. Es. No. No. Y yo. No. 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 El juego final se inicia ¡Maldito! ¡Ayuda! 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 ¡Mamá! 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 ¡Ayuda! ¡Megan! ¡Loren! ¡Mamá! ¡Todo es una bomba! ¡Se acaban de filmar! ¡Rápido! ¡Talquilas! ¡Ide por ustedes! ¡Rápido! Tenemos 15 minutos para la gran pelea del torneo Vida o muerte Está en tus manos ahora ¡Vamos! 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 ¡Ayuda! ¡Vamos! 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 ¡Yame! ¡Suscríbete! 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 ¡Ken! ¡Megan! ¡Papá! ¡Papá! ¡Sálvame! ¡Suscríbete! 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 ¿Quieres huir de mí? ¡No puedes ganar! ¡Oh, Dios mío! ¡Aprecúrate! ¡Apá! ¡Rápido! ¡Ayúdanos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Papá! ¡No! 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 No soy asesino de niños. No asesino de inocentes. ¡No! ¡No!